I got a feeling that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night. Saúl, respira profundo, ¿estás bien? ¿estás relajado? ¿Cómo que a medias? Es que no me veo, no me veo, me dijiste en un arte marciario, hombre, yo lo que quiero es un arte marciario, vamos a pegarlos un poco, hay un combate o algo. ¿Pero qué dices? Vamos a ver, no me pediste que te contase lo que hacen en el club de taekwondo de maja la onda. De taekwondo, por eso, así patadas, punetazos, ¿no? Que no, que no te enteras, es un arte marcial que lo que enseña es el autocontrol y la autodefensa, enseñan a defenderse, no es violento, Saúl. Y lo primero es empezar saliendo a respirar, estirando los brazos, como te he dicho dos veces ya, y que hagamos un saludo. Estoy, estoy. Anda, que no tienen en maja la onda tradición con esto de taekwondo. Estoy relajado, ¿cómo es un saludo? Te voy a enseñar, pero antes vas a ver el reportaje que más preparado, donde vas a ver a los niños, con taekwondo y maja la onda. Venga, baja. Despacio. Bien. Me siento genial. Es, porque tampoco, sí, creo que te hace falta relajar un ratito, es que estás muy en riesgo. ¿Qué? ¿Qué? El club de taekwondo de la caja la onda es uno de los centros que más ha crecido en los cuatro años que lleva tan solo de trayectoria. Es por ello que cuenta con un centro municipal específico en artes marciales. Empezamos en unas instalaciones que nos dio un instituto y al final el Ayuntamiento ha logrado hacer este maravilloso polideportivo, inclusivo para artes marciales, y estamos muy contentos porque el Ayuntamiento ha apostado fuerte por esta iniciativa y creo que los vecinos de Mazada Onda tienen que estar satisfechos de poder desarrollar al precio módico de un polideportivo municipal esta actividad. Desde que estamos practicando en ellas, agrupamos desde al padre hasta a los hijos que participan en las actividades. Actualmente tenemos unos 250 alumnos. Esta de kondo nos gusta a todos y además que otra cosa se ha convertido en un vicio para nosotros. Mira si será bueno, te traigo a mi hija también. Me llamo Carla. ¿A ti por qué te gusta el taekwondo? O hacemos punses. Hacemos punses. Punses son movimientos sincronizados de defensa y ataque. A base de aprendernos vas pasando de grado. Carla empezó con dos años. Ha sido la más pequeñita del grupo, ahora hay otra niña que también tiene dos años. Tan pequeñitos les vamos empezando a disciplinar. Tampoco es que sea una cosa muy estricta, vamos muy poco a poco enseñándoles disciplina, que nos obedezcan. Es complicado trabajar con ellos. Son muy pequeñitos, pero bueno. Son buenas patadas. Sí, nada más es muy flexible y lo hace bastante bien para lo pequeñita que es. Bueno, a los niños en primer lugar les aporta la diferenciación entre el tiempo de estar tranquilos y el tiempo de estar jugando. Luego se trabaja con ellos todas las habilidades motrices básicas, desde giros, caídas y formas de desplazamiento, hasta psicomotricidad, que para estas edades es muy bueno pegar con un pie y luego con la mano contraria, con un pie y el mismo en la misma mano. El tegwendo es una disciplina marcial, es un arte marcial y el respeto es una de las cosas que más hincapié se hace. Entonces, los saludos es una forma de mantenerlos centrados, mantenerlos en silencio. ¿Pero os estáis pegando de verdad? Que hacemos que nos pegamos, pero esta vez más flojo. Y así nos hacéis daño. Sí, me gustan las artes marciales y siempre han tenido una especie de leyenda muy guay, de luchas y de cosas así. Y vienes aquí y te dejan hacer combates. Bueno, poco a poco. No nos queremos hacer daño. Estamos empezando y todavía no nos voy a dar el cinturón. A nivel competitivo este club no hablamos de alta competición. De momento no, pero sí tenemos gente que ya ha ganado Campeonatos Promesas de Madrid y esperamos en breve sacar los frutos del trabajo que se están haciendo. ¿Dario? 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 Gracias. ¡Gracias!